El Anola Villas ofrece apartamentos totalmente equipados en castrilles, a pocos metros del mar Caribe. Los alojamientos incluyen una cocina completa y disponen de conexión wifi gratuita. Estos apartamentos de dos dormitorios cuentan con una confortable zona de estar con sofás de cuero y televisión por cable. También ofrecen una terraza con vistas a los jardines tropicales del establecimiento. El Anola Villas incluye un mostrador de información turística que puede organizar actividades como snorkel, submarinismo y windsurf. Los huéspedes disponen de varios restaurantes y bares a menos de un kilómetro. La playa de Tapion se encuentra a solo 100 metros de la Anola Villas. Las tiendas y lugares de interés del centro de castrilles están a 5 minutos en coche. El aeropuerto George F.L. Charles queda a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.